no puede ser porque nacional porque porque lo tienes que ganar absolutamente todo primero te llevas a candelo que ya estaban millonarios ya estaba lista la firma y te lo llevas porque y ahora uno de los jugadores emblemáticos un ex millonarios porque habiendo tantos laterales te vas a llevar a machado porque eres un equipo que gana mucho lo gana absolutamente todo acabas de ganar un torneo y también te ganaste la super liga bueno amigos ahora sí hablando en serio el lateral izquierdo viene de jugar en el gente de bélgica en el que estuvo dos años el chocuano pasaría a ser el segundo refuerzo del conjunto verde tras la llegada de gerson candelo el día de hoy 5 de julio atlético nacional comunicó que el jugador de iber machado presentará exámenes y después de recibir la aprobación del departamento médico pasará a ser el segundo refuerzo del conjunto verde de cara al segundo semestre del 2018 el lateral que juega por la banda izquierda viene de estar dos años con el gent de bélgica en el que jugó su último partido en febrero de este año de iber machado de 24 años nacido en tadochocó viene de un regular paso por el fútbol europeo en bélgica sólo disputó 12 partidos desde su llegada en julio del año pasado de los que en ocho fue titular y no marcó ningún gol por la copa de bélgica jugó otros tres encuentros machado tiene buena recordación en los hinchas de millonarios en el equipo capitalino compitió en 85 partidos en los tres años que estuvo con la camiseta azul el chocuano comenzó su carrera como profesional en el equipo antioqueño hizo parte del club en el 2013 pero estuvo en dos encuentros luego pase pasó a ser jugador de alianza petrolera cuando el equipo de santander y el de medellín tenían un convenio de préstamo de jugadores ahí sus buenas actuaciones llamaron la atención de millonarios al club que llegó en el 2015 bueno de iber machado es lateral izquierdo pero en la noticia dice en el equipo verde por esa banda derecha machado tendrá que competir la titularidad frente a cristian mafla y el argentino rafael delgado este último tuvo muy poca participación en el primer torneo del año y se viene hablando de la posibilidad de dejar el club para así liberar un cupo del extranjero pero repito de iber machado juega por la izquierda entonces no sé si es que lo quieren meter por la derecha pero bueno en la noticia dice que por esa banda derecha o de pronto se equivocaron de confirmarse su contratación sería ya la segunda de atlético nacional quien el mes pasado afirmó a jerson candelo quien jugó en el queretaro mexicano en el segundo semestre del 2018 los verdolagas jugarán liga y copa águila y los octavos de final antiatlético tucumán por la copa libertadores el duelo de ida será el 9 de agosto y la vuelta se jugará en medellín el 28 del mismo mes así que bueno amigos veremos si se confirma lo de iber machado pero yo creo que machado va a pasar los exámenes sin ningún problema está muy joven es muy veloz es un gran jugador y la verdad es que es un gran refuerzo que lastimosamente va a llegar a atlético nacional así que bueno amigos espero que les haya gustado esta información y este vídeo si es así les encargo un like si no están suscritos que esperan para suscribirse y déjenme en los comentarios su o sus opiniones porque nacional porque tienes que llevarte todo de millonarios porque es que los hinchas de millos le tenemos muchísima envidia nacional como dice como dice el hincha de nacional francisco grajales y tiene la razón ganarle al bogotá es como celebrar la superliga ahí no hay nada o sea que atlético nacional es como la selección bogotá no no y y y y ¡Suscríbete!